El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro programa institucional Salud con HMB. A continuación les mostraremos la información más relevante de nuestra institución. La coordinadora del servicio de consulta externa, Marisol Calderón, les hablará sobre el cambio de horarios y qué se ofrece en este. La S. Hospital Regional Manuela Beltrán, desde el servicio de consulta externa, estamos haciendo una extensiva invitación a todas las usuarias y a todos los usuarios de los régimen subsidiado, 9PS y COSALU para que asistan a todos los programas que ofrece el servicio de consulta externa. Dentro de ellos está el programa de primera infancia, que es niños de 0 a 5 años, infancia niños de 6 años a 11 años, adolescencia niños de 12 a 17 años, juventud de 18 a 28 años, adultez de 29 a 59 años y vejez de 60 años en adelante. Es muy importante a que asistan a estos programas porque se van a identificar alteraciones que pueden ser tratadas a tiempos, como por ejemplo, un adolescente podemos identificar problemas de salud mental, podemos identificar problemas visuales, entre otros problemas que se puedan identificar dentro de la valoración física o la valoración psicosocial que se le realiza al adolescente. En adultez, en juventud, se van a enviar exámenes de laboratorio, se va a enviar la toma de la citología cervicuterina y también se le va a hacer una valoración física integral que va también a identificar en algunos casos alteraciones o problemas que pueden ser tratados. Igual, adultez, se están enviando el paquete de laboratorios, se está enviando la toma de la citología, que es muy importante que más adelante se la voy a mencionar la importancia de la toma de la citología y a partir de los 60 años vejez, que también se envía el paquete de triglicerios, colesterol, serología, VIH, toma de citología, cabe resaltar que la citología solo se hace hasta los 65 años, ya después de los 65 años se hace ya con orden de ginecología o un especialista que la solicite y la mamografía que se hace de los 50 a los 72 años. Entonces es importante tener en cuenta los programas y qué ofrece cada uno de los programas. Se les está invitando porque hay personas que no conocen acerca de estos programas, desde que nacemos hasta que el momento en que el final de la vida, que es la vejez, tenemos derecho a estas atenciones, es importante identificar a tiempo todas las enfermedades para que sean tratadas y evitar llegar a una unidad de cuidados intensivos, a un programa como por ejemplo insuficiencia renal, por ejemplo problemas renales, problemas cardíacos, entonces por eso es importante que consultemos a tiempo y hagamos participación de estos programas. El servicio de consulta externa, en especial enfermería, estamos realizando una modificación del horario de atención para los programas de enfermería. Entonces, la toma de citología cervicuterina se realizará de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, igual planificación familiar, entonces a todas aquellas mujeres que se encuentran comprando el método de planificación familiar, se les informa que las EPS, no EPS y COSALU ya están suministrando los métodos anticonceptivos, ya sea la inyección mensual, la trimestral, las pastillas, los preservativos o los diferentes métodos de larga duración como es los implantes subdérmicos y el dispositivo intrauterino se está insertando acá en el hospital, se está aplicando, se está colocando acá en el hospital. Entonces, es importante que asistan a la consulta de planificación familiar, primera vez con médico y los siguientes controles ya pues serán por enfermería. Entonces, esta atención de planificación familiar será también de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, invito a todas aquellas mujeres que no están planificando y no planean tener bebés todavía, las invito a que ingresen al programa de planificación familiar, primera vez con médico y continúan todos los controles con enfermería. Entonces, es importante pues tener en cuenta esta observación. Si vamos a tener un bebé, tenemos que hacer una atención preconcepcional. Esta atención preconcepcional ¿cómo se hace? Se hace con médico general, donde vamos a enviar un paquete de laboratorios, vamos a enviar toma de citología, ecografía, donde el médico va a verificar si está bien, si estás preparada, no tiene ninguna alteración, ninguna enfermedad, que en el embarazo se vaya a ver afectada. Entonces, por eso es importante que se asistan. Si están planeando tener un bebé, a la atención preconcepcional. Cuando vayan a sacar la cita, vamos a sacar una cita con médico para atención preconcepcional. Y ahí el médico les va a enviar todo el paquete de laboratorios, toma de citología, ecografía, y van a empezar con la toma de ácido fólico, que es muy importante de antes de quedar embarazada, para que el bebé tenga una buena formación a nivel de todo lo que es columna vertebral, y evitemos malformaciones de todo lo que es la columna vertebral. Entonces, es importante que asistan a esas atenciones preconcepcionales. Continuamos, retomamos al horario de atención de consulta externa. Entonces, vuelvo a mencionarles citología de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, planificación de igual manera de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y control de primera infancia. La infancia de adolescencia se estará realizando los días martes y jueves de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, esos dos días, habremos dos profesionales de enfermería disponibles para realizar citologías, planificación familiar en el consultorio 8, y en el consultorio 7 se estará realizando la atención de primera infancia, infancia y adolescencia. También es importante recordarles el horario para sacar la cita, o para gestionar las citas. Entonces, se está realizando en estadística de acá del servicio de consulta externa, de lunes a viernes a las 2 p.m. se empiezan a dar las citas. También hay que recordarles los canales de comunicación, que es la página del hospital. Deben que solicitar su usuario y clave para que puedan sacar la cita por la página, o también por vía telefónica o de manera presencial en el servicio de consulta externa en estadística. Entonces, también para todos los programas con médico, porque adultez, juventud, adultez y vejez deben ser por médico general. Entonces, deben que también acercarse a estadística, es decir, que van a sacar una cita con médico general para juventud, para adultez, o para vejez, o para atención preconcepcional, o planificación familiar con médico. Es importante que aclaren cuando vayamos a sacar la cita. Entonces, están cordialmente invitados a participar en las atenciones que ofrece el servicio de consulta externa. Entonces, a todas aquellas mujeres también que no se han realizado la toma de la citología, las estamos esperando. Es importante tomarse en la citología. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en constante cambio, y la manera de identificar un cáncer a tiempo, o otra normalidad que puede ser tratada a tiempo, es mediante la toma de la citología. Si eres mayor de 25 años y no ha iniciado su vida sexual activa, también se toma la citología y hay que tener en cuenta que lo hacemos mediante un espéculo virginal, donde no se va a lastimar a la señorita. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, habemos profesionales idóneos que les tomamos de manera sutil la toma de la citología. Entonces, las invitamos. Y a las chicas adolescentes que hayan iniciado su vida sexual activa, también pueden asistir a la toma de la citología cervicuterina. A todas aquellas señoras mayores de 40 años se les está realizando el examen de seno con el fin de identificar un cáncer tempranamente de seno. Y a las mayores de 50 años, de 50 a 72 años, se les está enviando la mamografía de los 50 a los 72 años. Entonces, el sábado 26 de noviembre tenemos toma de citologías, jornada de toma de citologías, que se estará realizando de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, es importante que asistan, facturen en la entrada y con mucho gusto les tomamos la citología, les realizamos examen de seno a quien corresponde y envío de la mamografía a quienes según la edad que corresponda. Entonces, esa es la invitación que realizamos desde el servicio de consulta externa, la S-Hospital Regional Manuela Beltrán. Desde el servicio de odontología se hace entrega de los premios al concurso que se venía realizando en días pasados. Ahora sí empezaron a ganar. Ahora sí. Bueno, está bien. Bueno, señora Teresa, con mucho gusto, con mucho cariño. Bueno, muchas gracias por el hospital. Que tuvo este detalle para nosotros. Entonces, nosotros, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pensé que me iba a ganar. Yo doy gracias al doctor. Gracias por este detalle tan bonito que tuvieron con nosotros los abuelos. Y un millón de gracias a Paso TV también. Mil gracias y mil gracias. Gracias, doctora. El gerente del AES Hospital Regional Manuela Beltrán, el doctor Pablo Cáceres Serrano, participó e hizo entrega de los obsequios del concurso que se venía realizando en días pasados. Quería comentarles que dentro de toda la prestación del servicio a ustedes, adultos mayores, queríamos hacer este sorteo y esta actividad para que participaran y se dieran cuenta de todas las actividades que hacemos acá dentro del marco de la atención a los usuarios. Espero que sigan participando cuando puedan, cuando se hagan estas convocatorias. Sigan recibiendo todos los servicios, tanto de odontología como todos los servicios que prestamos en el hospital. Que sigan acá, que se sientan bien atendidos. Esa es la idea de nuestra prestación. Entonces, como siempre, bienvenidos nuevamente. Vamos a darle la suerte a la primera persona. Tenemos algunos regalos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Vale? ¡Bueno, bravo! ¡Le dio la suerte! ¿Cuál es para ella? ¿Este? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Fue mucho gusto, con mucho cariño! El día de hoy el Hospital Regional Manuel Aventrán está llevando a cabo una jornada con todos los adultos mayores. Estamos haciendo unos concursos, una serie de rifas, para incentivar a esta población para que acuda a nuestros servicios de odontología, laboratorio y demás servicios que se prestan en el hospital. Tuvimos una gran convocatoria, como lo pueden ver. Dimos algunos premios. Y queremos seguir fortaleciendo nuestra prestación de servicios. Entonces, la invitación a todos los adultos mayores del socorro, para que nos sigan visitando. Y sigan acudiendo a nuestro hospital, porque la idea es que se sientan muy bien atendidos. Hasta pronto, gracias. Señor usuario, esta nota puede ser de su interés. La S-Hospital Regional Manuela Beltrán y la Defensa Civil en una alianza estratégica buscan hacer gestión de riesgo y prevención de desastres en el Departamento de Santander. El día de hoy hablaremos acerca de las inundaciones, sus causas, consecuencias y la manera en que nosotros como comunidad nos debemos preparar. ¿Qué son las inundaciones? Las inundaciones son una consecuencia de una causa natural que son las lluvias por la saturación del suelo y el nivel, el creciente nivel de los afluentes hídricos. O también pueden ser causadas por acciones relacionadas con el desarrollo y con la actividad del hombre. El caso de la abertura de las compuertas, de las represas para el control del nivel de las aguas de estas instalaciones. En ambos casos debemos estar muy preparados nosotros como comunidad para afrontar este tipo de inundaciones. Las inundaciones pueden surgir de manera lenta, paulatina, mientras las lluvias están cayendo sobre un territorio o de manera rápida o súbita cuando se presentan esas avenidas torrenciales, esas crecientes súbitas de los afluentes hídricos o algún tipo de incidente que provoque el crecimiento de los niveles de las aguas de manera rápida y que no le dé tiempo a la comunidad para prepararse. ¿Qué puede ocurrir en esta temporada de lluvias? El incremento de la consulta en los servicios de urgencias por enfermedades relacionadas con problemas respiratorios, gripes, fiebres, congestión, algunos casos relacionados con enfermedades como el asma. ¿Qué debemos hacer nosotros como comunidad para prevenir este tipo de afectaciones? Primero, tratar de procurar mantener un buen estado de salud. Segundo, reforzar nuestros esquemas de vacunación relacionados con la actualización de las vacunas, por ejemplo, como la influenza, acudir a los centros de vacunación, al servicio de vacunación en los hospitales y actualizar estos esquemas. Tercero, mantener, recordar, preparar y actualizar los planes familiares y comunitarios de emergencia. Sabemos todos y hemos visto a través de los medios de comunicación cómo algunas comunidades se han visto afectadas por inundaciones, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos, movimientos en masa, caída de rocas y material vegetal. Todo esto ocasionado por esa frecuencia e intensidad de las lluvias en estos momentos y por la saturación del suelo. Es importante que todos recordemos esas capacitaciones que hemos recibido a través de las diferentes entidades y organismos de socorro y del mismo Hospital Regional Manuela Beltrán y actualicemos ese plan de emergencia. Evaluemos esos puntos seguros, esos sitios donde vamos a evacuar en caso de ser necesario, mantener nuestros botiquines al día y revisar que ese kit de emergencia, que ese kit de supervivencia tenga lo que realmente necesitamos en caso de tener que hacer una evacuación preventiva. Esta temporada, pues además de presentarse las lluvias, recordemos que estamos en los recesos escolares, final de año. Muchas personas se desplazarán por nuestras vías buscando los sitios de descanso. Algunos estudiantes estarán de vacaciones y buscarán algunas actividades de recreación y desparcimiento. Recordemos, no es momento de utilizar los afluentes hídricos, ríos y quebradas para realizar este tipo de actividades de descanso. Debemos más bien variar las actividades y buscar sitios seguros donde realizar algún tipo de actividad lúdica, recreativa o de práctica de deportes. Siempre buscando proteger a nuestros menores de edad y a nuestros adultos mayores. Es importante no realizar actividades al aire libre cuando se estén presentando estas lluvias. pueden venir acompañadas de fuertes vientos y de tormentas eléctricas. También se pueden presentar algún tipo de daños en electrodomésticos en nuestras viviendas. Debemos tener mucha precaución cuando este fenómeno natural esté presente en nuestro territorio. Desconectar, desenergizar los electrodomésticos es una buena práctica. Proteger de estos picos de energía cuando se estén presentando estas lluvias, estas tormentas eléctricas. Y sobre todo, tener mucho cuidado de no salir a espacios libres cuando esté lloviendo con fuerza o se esté presentando fuertes vientos. Esto nos puede ocasionar algún tipo de incidente con elementos que por la fuerza del viento sean desplazados en esos momentos. Otra precaución que debemos tener es en cuanto a nuestros desplazamientos entre municipios o las actividades que nosotros realizamos. Tratar de hacerlas en las primeras horas del día con el fin de poder aprovechar que esté un mejor tiempo y poder nosotros realizar nuestros desplazamientos sin correr ningún peligro. Debemos evitar desplazarnos en horas de la noche, sobre todo cuando se están presentando fuertes lluvias. Por ningún motivo intentemos cruzar puentes, quebradas, afluentes hídricos mientras se están presentando estas lluvias. Una creciente súbita se puede presentar en cualquier momento y arrastrar un vehículo con sus ocupantes, emergencias que hemos vivido en todo el departamento en los últimos días. Se pueden presentar también caída de rocas y material vegetal como la que hemos reportado también en estas horas y presentarse a algún tipo de personas lesionadas, ya sean ocupantes de vehículos, peatones, motociclistas, ciclistas. Debemos tratar de variar nuestro horario de desplazamiento de acuerdo al comportamiento de las lluvias en nuestro territorio. Es muy importante que hagamos una revisión a conciencia de nuestras viviendas, humedades, grietas, taponamiento del sistema de desagüe, revisar los sifones y, sobre todo, hacer una disposición correcta de los residuos sólidos. En los horarios y los días establecidos por las empresas de servicio público, con el fin de que estas bolsas con materiales de desecho no se conviertan en material de arrastre y en material que cause el taponamiento de nuestros sistemas de alcantarillado. No estacionemos nuestros vehículos en las pendientes por donde con frecuencia corren estas aguas lluvias con mucha fuerza y arrastran motocicletas, vehículos, peatones. Debemos siempre estar prevenidos y actuar con precaución frente a este fenómeno de las lluvias que nos va a estar acompañando por el resto del año y el principio del año 2023. Uno de los fenómenos amenazantes que podría afectar a la comunidad y al Departamento de Santander está relacionado con los sismos o con los terremotos. Es importante que nuestras familias y nuestras comunidades tengamos presente este tipo de amenazas y nos preparemos para la respuesta en caso de que se haga real o se materialice este fenómeno. Importante para nosotros tener en cuenta todas las recomendaciones que se hacen a través de los planes familiares y comunitarios de emergencia. Esa preparación de nuestra vivienda, de nuestro entorno familiar para responder de manera adecuada en caso de que se presente un fenómeno como este. La evaluación correcta de nuestro sitio de habitación, de nuestra vivienda, de las posibles fallas que puedan tener y de las correcciones que debemos hacer o de los planes de mejoramiento que debemos hacer para hacer de nuestro hogar un lugar más seguro. Las ventanas, el asegurar las tapas de los tanques del agua, algunos objetos que puedan caer en caso de un movimiento telúrico, despejar las salidas, las escaleras, ubicar los sitios de encuentro, los puntos seguros, tener a la mano la lista de los grupos de apoyo o los números de emergencia, actualizar nuestro kit de emergencia y nuestro botiquín de primeros auxilios, socializar con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos y qué debe hacer en caso de sismo o terremoto. Tener en cuenta nuestras mascotas y nuestros adultos mayores para incluirlos en este plan de emergencia, los medicamentos que ellos van a requerir. Recordemos siempre que el kit de emergencias o la mochila de supervivencia deben garantizarnos a nosotros por lo menos 24 horas de subsistencia mientras se normaliza la situación en nuestro entorno. Esto implica nuestras necesidades básicas de alimento, de hidratación, medicamentos, abrigo y protección. Es importante que nuestra mochila de supervivencia tenga un radio para recibir instrucciones de las autoridades. Una linterna, un pito, una cobija liviana, una protección impermeable, alguna herramienta multifuncional, agua suficiente para dos o tres días, alimento no perecedero, enlatados, barras energéticas, el botiquín, por supuesto, de primeros auxilios y los medicamentos que nos recetaron. También debemos tener la costumbre de tener copias digitales de nuestro documento de identidad o de una fotografía reciente de nuestro núcleo familiar. Esta fotografía es importante cuando los grupos de búsqueda y rescate tratamos de hacer la ubicación de las personas desaparecidas o cuando iniciamos esas labores posterior a la emergencia de reencuentro familiar. Tener copia de las llaves de nuestra vivienda, copia de las escrituras de los documentos de identidad en un archivo digital o en un archivo a través de un drive o en la nube. Estos documentos suelen perderse cuando suceden estas emergencias, cuando suceden los desastres, se pueden perder estos documentos y es importante tener un lugar donde los podamos recuperar, recuperar al menos las copias de manera rápida. Siempre es también muy importante recordarle a la comunidad que debemos participar de los ejercicios simulados, de esos simulacros que se hacen a nivel nacional y a nivel local, para nosotros poder tener idea de cómo vamos a actuar en el momento en que sea real un acontecimiento. En los últimos días hemos escuchado que algunas comunidades han tenido que hacer evacuación preventiva o que están haciendo simulacros de evacuación por la situación de la temporada de lluvias. Aquí es importante ese trabajo que se viene haciendo con los grupos de socorro, con las autoridades y con todas las entidades que participamos de la gestión del riesgo, para que sepamos qué hacer, cómo actuar, a dónde dirigirnos y a quién llamar en el momento en que se presente una emergencia o un desastre. Hasta una próxima emisión.